¿Qué tal comunidad? Aquí habla su abogado Ray Ibarra Maldonado, junto con el abogado Marcos Tapia. Somos parte del comité de los abogados, la organización aquí en Arizona de los abogados hispanos que ayuda a la comunidad. Y tenemos una anuncia muy importante hoy en día para ustedes. Ya sabemos que no está en poder Arpaio porque la comunidad lo sacaron, pero todavía estamos viviendo en un estado donde él hizo muchos daños a nuestra comunidad. Muchas personas fueron injustamente arrestadas, injustamente deportadas, pero ya existe un programa para que esas personas puedan pedir dinero porque el daño que hizo el sheriff Arpaio durante su tiempo de terror en nuestro estado de Arizona. So, el abogado Marcos, si nos puede explicar un poco más sobre este programa. Sí, el programa es para cualquier persona que fue detenida por medio del sheriff Arpaio, puede posiblemente calificar para este programa de compensación. Cualquier persona que fue detenida dentro de ciertas fechas que están aquí en la pantalla, pueden calificar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, estamos teniendo un evento donde la comunidad, cualquier persona de la comunidad que piensa que puede calificar, vamos a tener abogados presentes completamente gratis para ayudar a la comunidad a llenar la solicitud para poder pedir algo de la compensación. Perfecto, Marcos, gracias. Y recuerdo a la comunidad, las fechas importantes de la detención es 23 de diciembre de 2011 hasta 24 de mayo de 2013. 23 de diciembre de 2011 a 24 de mayo de 2013. Si usted fue arrestado por el sheriff entre estos tiempos, un amigo, un familiar, por favor, habla a este número 602-773-6022 y venid a este evento que vamos a tener otra vez completamente gratis para ver si usted puede calificar. Marcos, ¿nos puedes decir cuándo es el siguiente evento que vamos a tener? Sí, el siguiente evento va a ser el 24 de febrero, sábado de este mes. Entonces, por favor, llame al número que está en la pantalla a hacer su cita. Como les digo, es completamente gratis. Haga su cita para nosotros asegurar que tengamos un abogado ahí completamente gratis para ayudarles a llenar la solicitud. Si llega a calificar a una persona para este fondo de compensación, puede recibir un mínimo de 500 dólares por la primera hora de detención y dinero adicional después de esa hora. Pero nosotros vamos a estar ahí para ayudarles a llenar esta solicitud y ayudar a la comunidad a recibir algo de esa compensación por la detención que tuvieron. Eso es, comunidad. Recuerda, el mínimo 500 dólares hasta 10 mil o más si fue dañado por el sheriff durante este tiempo y abogados completamente gratis que están listos para ayudar a ustedes. No se deje comunidad. Si sus derechos fueron violados, ya es tiempo de decir que ya no queremos más esas cosas. ¿Y por qué es tan importante? Porque en esta era de Trump ya estamos viendo muchas policías locales alrededor del país que están haciendo cosas como hizo Arpaio cuando él estaba en poder aquí. Entonces tenemos que dar un señal a todo el mundo que cuando hay violaciones de los derechos humanos, que nuestra comunidad está listo a defender nuestros derechos y ejercer nuestros derechos también. No se deje. Ahí nos vemos el 24 o un día después para que usted también pueda recibir un poco de dinero por el daño extremo que usted y su familia sufrió. Gracias.